La música Estamos, mire, con Don Compe ¿Cómo estás Don Compe? Siempre en la lucha ¿Trabajó hoy Don Compe? Hoy solo anduve viendo la niña, estaba decidiendo así Don Compe, queremos ir allá donde trabaja ¿Cómo podemos hacer para llegar? Solamente que vengan temprano, como a las dos ¿Como a las dos? Sí, ya se vean, aquí nos vamos a cargar Ah, ok Allí, abajo de la chatarrera Allí no tengo traje ni ¿Abajo de la chatarrera? Abajo, el camino de la... Yo creo que usted está hablando por el juzgado de paz Por el juzgado de paz ¿O está hablando aquí por el abogado? ¿Cómo se llama este abogado, hombre? Ajá Ya se vuelve nada a cambiarse, ¿verdad? No, allí por el diramo es en el... Bueno, se me escapa ahí el nombre del abogado Pero, pero... ¿Allí por el molen? Sí, del mol para acá Ajá Así, buscando aquella... Aquel taller de... Venden láminas y cuantas cosas Allí a las palas, así Ajá Allí Saludos a todos Leo, día, saludos a... Me necesito el número de Don Cosme ¿Tiene teléfono, Don Cosme? No tiene No tiene Bueno, pero contacté con Bacano, los amigos Felipe López Sí, sí, allá Ajá Ahí Bacano, todas las ayudas que vienen para Don Cosme ahí Bacano siempre Se las entrega ahí a Don Cosme Si tuviera algún número de teléfono, Don Cosme Ya le hubiéramos dado a la gente No tengo Es que no lo puede usar tampoco No lo puede usar ni ser el número teniente No sé Sí, hagámoslo para acá, Don Cosme O para acá Para acá, Don Cosme Más al... Porque vienen en carro ahí Váganos para acá Saludos a Don Cosme Efra, Maya, Don Cosme, trabaja Y Don Blas no, dice Saludos a Don Cosme Saludos desde Los Ángeles Javier Reyes Hola Don Cosme, dice Señor muy humilde, trabajador Mari López Ya, ya, ya Muy bien El mero, mero chingón, dice Ale Gómez Ya Saludos entonces Bueno, queremos ir, queremos ir Don Cosme ¿Cómo está la milpada grande? Ahorita está aquí, sale Aquí está Tiene... Oye, justo un 10 días Pero Don Cosme Lo admiramos mucho porque Eh... O sea... Trabaja a altas temperaturas Y trabajo Y la de tener de lujo la milpita No, ahorita... Bueno, la sierra está pareja Pero... Nació desde... Por los lagos así Bueno, pues unión No nació en Maricen Ese buen mañana se sembraron A sembraron, pero a puyón Pero... Ya nacido Para que salga ligero Número de Bacan 504 97 52 56 40 Ya, ya, ajá Marichá, dice Saludos Giovanni Y a Bacani Y a todos los del grupo Muy bien, muy bien Saludos a Don Cosme De mi Florida Mirnavila Bueno, muy bien Estoy para Escucharle Bueno Eh... Saludos a todos Bueno, hoy también vamos a tener al toro Por acá Toro también, pues Ajá 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 Pero... No hay más que tengamos Un... Un escurí para ahí Vamos a ver Así es, así es Queremos ir a compartir allá Ajá 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 Allí digamos De enfrente a la chatarrea Así se viene una calle Así A la zona aquí Ahí se queda el carro parado No va No ve de abajo No entra el carro ahí va A la mero día de entre A la mero Bueno, saludos desde Virginia Usa, dice Desde Virginia Ajá Hay mucha gente que lo está viendo ahorita Don Cosme Lo está viendo, pues Ajá Don Cosme, usted que... ¿Qué piensa el apóstol Santiago? ¿Lo ha escuchado? Sí, lo he escuchado ¿Qué piensa de él? ¿O qué opina? No le gusta ¿No le gusta opinar así? Sobre el tema No le gusta A Santiago no le gusta Ah, no le gusta Como él predica Sí, él habla las cosas pesadas Mal creadeza Mal creadeza Mal creadeza Sí, así Yo le gusta escuchar a aquel que me habla la verdad Que haga como un humildad O sea, como atento a todas las cosas Todas las predicaciones Pero el mal creadeza Yo no Mejor me desapaste Una persona que me va a hablar Marvin Rivera, saludos Una mal creadeza Solo le digo Una huelpochola O una huelpochola No le atiendo A una persona que me va a hablar La verdad La tranquilidad Con humildad Con amorosidad Para que la persona Sí lo atiendo Ah Solo le logro por platicar con él Pero el mal creadeza No No Pero siempre Escucha la palabra de Dios Sí, lo escucho Lo escucho Y voy a la iglesia Va a la iglesia Don Cosme Voy a la iglesia Sí Sí, voy a la iglesia El jueves Y el domingo Voy a la iglesia Míicamente que hoy Ya voy a hablar con la guñedita Fue con mucha Pero Como hoy es de día El jueves De día a las 12 Está saliendo El día Domingo Está saliendo Las 2 de la tarde Las 5 Está saliendo Marvin Vázquez Salud Desde Chicago Giovanni Y a Don Cosme Bueno Sí, estoy presente Bueno Es que miren Si apagamos Se mira Se mira No se mira bien La toma Entonces Ahora Se lo prendemos Sí, verdad Ahí sí Ahí sí Bueno Saludos para todos Don Cosme Hoy va a estar aquí Compartiendo Sí Va a estar Voy a buscar mi foco Va a ir a traer su foco Sí Mi foco No mira No mira No mira Me caigo Se ha caído Don Cosme Sí Ahí acá Andaba Que para ahí Me caí En una piedra Por ahí Me trompeto Como el bujil Sí En el área Así Para así Sí 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 Bueno Y Cortamos El toro Huevón Y nos vamos Con el venado Vámonos para acá Entonces Don Cosme De una transmisión Y la otra parte ¿Cuánto? Bueno Ya está listo Don Blas Estaba maquillando Don Blas El mero toro Miren Allá va Don Cosme Ok Mi hermano No sé si Dios me lo bendiga Cada paso Que da A cada paso Que usted den Dios me lo bendiga Joan González Saludos a la distancia Listo ¿Por qué no corto La transmisión? Porque vamos La nueva ya Sí Vamos ahorita